FUNDACIÓN CHILENA EDUCACIÓN 2020 Y BERKELEY UNIVERSITY Implementarán Modelo Educativo ABCD 5 Aplicaciones para Aprender Historia Recomendadas por la Revista Educación Virtual Investigadores de la UNAM confirman hallazgo de una estructura dentro de la pirámide de Kukulcán La obra del escritor mexicano Octavio Paz se alista para recorrer el mundo en nuevo documental Y permanezcan atentos a nuestra sección de entrevista, porque les hemos preparado un tema de gran interés Bienvenidos a una emisión más de Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo del ILSE Es un gusto poder saludarlos Quédense con nosotros los próximos 30 minutos porque les tenemos mucha información acerca de lo que está pasando en Iberoamérica En cuanto a cultura, educación, tecnología, salud y medio ambiente ¡Iniciamos! Renovarse o morir, dice la conocida frase Y esto es lo que busca la educación, por lo que planteles de Estados Unidos y Chile Implementarán algunas innovaciones a partir de un modelo educativo que ya se aplica con éxito en México El modelo aprendizaje con base en la colaboración y el diálogo ABCD del Consejo Nacional de Fomento Educativo con AFED de México Será implementado por la Universidad de Berkeley en Escuelas Básicas de California, Estados Unidos y por Educación 2020, ONG, que es parte de Reduca, en colegios chilenos La idea de Educación 2020 es aplicarlo como piloto en siete colegios durante 2017 y luego levantarlo como política pública Este modelo educativo tiene un enfoque que transforma las relaciones al interior de la sala de clases El cual consiste en que un tutor y un aprendiz construyan el conocimiento de manera personalizada o individual Posteriormente, los aprendices brindan las tutorías a los demás alumnos Ello viene a eliminar el rezago que podría presentarse con algunos estudiantes así como a brindar una atención más directa En palabras de Lilia Dalila López Almorán Directora de Educación Comunitaria e Inclusión Social de CONAFE, ABCD Es un modelo educativo que muestra qué cambiar No sólo en los planes y programas, sino en todo el modelo educativo Materiales, forma de capacitación y estrategias de supervisión Asesoría y seguimiento del aprendizaje Señaló La experta agregó que los países que fueron referente educativo han dejado de serlo porque se han centrado demasiado en aspectos como la infraestructura o los contenidos de los programas sin cambiar la manera de enseñar ni la relación estudiante-docente En CONAFE, cambiamos precisamente eso El corazón de la enseñanza Que los niños aprendan, que les guste y que les sirva Acotó Por su parte, la Presidenta Ejecutiva de Educación 2020 Miren Shuanaya se declaró sorprendida de los avances del modelo ABCD Evoluciona y revoluciona las estrategias de enseñanza Cambian la naturaleza del aprendizaje Y remodela la forma de enseñar Una niña de 12 años en una escuela del CONAFE Me hizo comprender por qué quiero aprender lo que aprendo La intención de Educación 2020 Es aplicarlo este 2016 y parte de 2017 En 7 colegios piloto Y llevarlo lo más pronto posible a todo el sistema educativo chileno CONAFE ya lo hace en más de 30 mil escuelas de México El convenio entre la organización Aprender con Interés de la Universidad de Berkeley Y Educación 2020 Se enmarca en la búsqueda activa que la Fundación Ha desplegado para encontrar modelos educativos innovadores Que transformen la sala de clases Y repunten los niveles de aprendizaje de los niños y niñas de Chile Organizaciones internacionales Como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF Y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación La Ciencia y la Cultura UNESCO Visitarán México para conocer el modelo No todo en la tecnología se refiere al futuro También nos puede remitir al pasado Si se trata de apps para aprender historia Desde nuestros dispositivos móviles Veamos la nota al respecto El portal de la revista Educación Virtual Publicó una lista con 5 aplicaciones Para la asignatura de historia Que nos permitirán estudiar las líneas del tiempo De los sucesos más característicos Visualizar las imágenes más representativas Y ponernos a prueba para determinar cuánto sabemos de la historia Historia del Mundo Educación Virtual la señala como una de las más completas Está disponible sin costo para Android Y permite viajar por cualquier época Desde el año 8000 a.C. hasta la actualidad Es especialmente atractiva la representación de línea temporal Así como los textos y explicaciones asociadas a cada evento Timeline World War II Especializada en la Segunda Guerra Mundial Es una pequeña enciclopedia digital de todo lo que debemos conocer Sobre la Segunda Gran Guerra En inglés y narrada por el presentador británico Dan Snow Muestra de forma muy visual todo tipo de recursos visuales Imágenes, fotografías y videos Para explicar apoyándose en breves textos Todo lo que sucedió Today in History Imaginemos un periódico Que en vez de tratar la actualidad Se dedica a informar sobre sucesos de la historia Así, en esta aplicación que día tras día rememora las principales efemérides Que han sucedido a lo largo de los últimos años Principalmente del siglo XX Acompañando los datos con imágenes y enlaces a otras fuentes Para ampliar la información Historia en imágenes Una de las formas más atractivas de remontarnos al pasado Es a través de imágenes y fotografías Y precisamente este es el principal material utilizado por la aplicación Disponible gratis en Android Que alberga cientos de imágenes sobre lugares, personas, guerras o eventos sucedidos A lo largo de toda la historia Historia Mundial Quiz Esta es una de esas aplicaciones que mezclan el juego con el aprendizaje Es un concurso de preguntas y respuestas con varias modalidades de juego Y con el objetivo de poner en práctica lo que sabes NHM Evolution Es el nombre de la aplicación creada por el Natural History Museum de Londres Un excelente recurso para aprender todo sobre el ser humano en sus orígenes Incluyendo tanto imágenes como líneas temporales o explicaciones basadas en texto Es completamente gratuita para IOS El embajador de Rusia en Bolivia, Alexei Sassonov Informó que dos nuevos contratos han sido firmados con Bolivia Para implementar el Centro de Investigación Nuclear con fines pacíficos en la ciudad de El Alto Y ya comenzó la capacitación de los primeros cinco profesionales bolivianos en tecnología nuclear Dichos contratos nos permitirán trabajar en la plaza, aunque ya laboramos en ella Porque ingenieros ya buscan áreas para empezar con la construcción También cinco personas incluidas en la lista de becas estatales ya reciben su capacitación en Rusia Expresó Sassonov Los dos contratos firmados el 31 de julio son de labores geofísicas en esta área y otra general para todos los trabajos Respecto a las becas en Rusia, dijo que se prevé incluir otros 10 profesionales bolivianos el próximo año Hasta llegar a un promedio de 50 capacitados anualmente Gracias al apoyo de la empresa pública Rosatom Que es el cuerpo regulador de la energía nuclear en aquel país Asimismo, la construcción del Centro de Investigación Nuclear de la ciudad de El Alto Estará a cargo de Rosatom Será entregado en cuatro años y se prevé que sea el más grande y moderno de América Latina Este proyecto constará de un centro de ciclotron, radiofarmacia, una planta multipropósito de irradiación Un reactor nuclear de investigación de baja potencia y un laboratorio de investigaciones nucleares y capacitación El presidente colombiano Juan Manuel Santos aprobó en días recientes una ley que convierte en obligatoria La donación de órganos en el país, excepto en los casos en que las personas manifiesten lo contrario Este es un proyecto que salva vidas y le permite también a muchas personas tener una calidad de vida digna Dijo el parlamentario Rodrigo Lara Restrepo, autor de la iniciativa sobre donación de órganos Asimismo, agregó que todos los colombianos son donantes de órganos a menos que una persona en vida manifieste que no desea serlo Además explicó que se eliminó la autorización de los familiares que eran los que decidían si se donaban o no los órganos del fallecido Este es un proyecto profundamente humano, detrás del cual hay rostros y seres humanos esperanzados en recibir una donación Un órgano porque les podemos salvar la vida, añadió Lara Según los datos facilitados por el congresista, en Colombia existen más de 2.000 personas esperando que les donen un órgano Con cifras de la Fundación Nacional de Trasplantados, el año pasado hubo 195 donantes para 2.256 personas en la lista de espera de un trasplante en el país De ese total, solo el 2% logró un trasplante debido a que por cada donante existen 22 personas en lista de espera Los órganos más susceptibles de donación son los pulmones, el corazón, los riñones, el páncreas, el hígado, los intestinos, así como las córneas, la piel, las venas, las arterias, los tendones y los huesos Asimismo se calcula que un solo donante puede salvar de 7 a 10 personas y beneficiar con sus tejidos a un total de 55 Demetrio Ortiz fue uno de los cantantes y compositores más representativos de Paraguay Y que gracias a su talento, traspasó fronteras hasta lograr el reconocimiento fuera de su país Nacido en 1916, Demetrio Ortiz se inició en la música como aficionado a los 20 años Después de formar parte de varias agrupaciones, compuso su célebre canción Mis Noches Sin Ti Que lo consolidó en el gusto del público Durante la guerra civil en 1947, se trasladó a Buenos Aires, Argentina Donde al paso de los años creó su propia agrupación y compuso sus famosas canciones Recuerdos de Ipacaraí y ¿Qué será de ti? Las cuales le dieron fama y reconocimiento continentales Preocupado por difundir las raíces musicales de su país durante sus años en Buenos Aires Fue además profesor de danzas folclóricas de la Casa Paraguaya Pocos meses antes de su fallecimiento, ocurrido en agosto de 1975, publicó su autobiografía Una guitarra, un hombre, Demetrio Ortiz Continúan los hallazgos al interior de la pirámide maya de Cuculcán, en Yucatán, México En los que se han incorporado los más innovadores recursos tecnológicos Esta es la información En rueda de prensa, investigadores de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM Anunciaron el descubrimiento de una segunda estructura en el interior de la pirámide de Cuculcán, en Chichen Itza, en Yucatán El hallazgo se logró gracias a un innovador método Tomografía de resistividad eléctrica tridimensional no convencional Diseñada por alumnos del Instituto y Facultad de Geofísica de dicha universidad Este suceso es derivado de la investigación del año pasado, donde un cenote de entre 20 y 25 metros de diámetro fue descubierto debajo de la pirámide. Aquella vez se dijo que ya se conocía una oquedad en el interior de la construcción, así como una escalinata que conducía a ese hoyo, por lo que se diseñaron unos electrodos específicamente para no dañar la pirámide de Cuculcán, con los que se obtuvieron parámetros que en los resultados se mostraban como colores, en donde el rojo representaba cavidades y el azul agua, entre otros aspectos. De acuerdo a información presentada por la investigación, el estudio que se realizó con electrodos planos para explorar el interior y ver el subsuelo es totalmente nuevo dentro de la geofísica, no solo en México, sino a nivel mundial. La técnica no daña el patrimonio histórico. Consiste en colocar detectores alrededor de los diferentes cuerpos que tiene esta pirámide y enviar corriente eléctrica al subsuelo mediante una serie de electrodos. La estructura probablemente fue construida por los mayas puros, quienes construían pirámides con la intención de acercarse a sus dioses. En México, Itzel Iraíz Montiel Bernal, estudiante del Instituto Politécnico Nacional, IPN, desarrolló una aplicación que permitirá a pacientes con Alzheimer realizar sus terapias cognitivas desde casa. El tratamiento médico para detener el avance de la enfermedad tiene mejores resultados cuando se acompaña de una terapia diaria de estimulación, lo que implica gastos de traslado y mucho esfuerzo físico de los pacientes, quienes por lo general son adultos mayores. Dichas terapias se realizan en los hospitales en formatos de test que resultan muy difíciles para la gente mayor. Por ello, el estudiante de la Escuela Superior de Cómputo, SCOM, desarrolló un programa atractivo y sin distractores al que se puede acceder desde cualquier tablet con sistema operativo Android. El prototipo se compone de una serie de ejercicios que estimulan las áreas mentales afectadas, entre ellas orientación, memoria, lenguaje, razonamiento y atención. El propósito es que el paciente responda correctamente a los ejercicios en la primera oportunidad. Si no es así, el programa envía una pista para facilitarle la respuesta. Cuando lo logra, aparece en la pantalla un mensaje de felicitación y pasa al siguiente ejercicio. El software avisa al usuario si la terapia del día ya se realizó y se sincroniza automáticamente con la computadora del médico para indicárselo, cuánto tiempo le llevó, así como el conteo de errores y aciertos. En esta fase inicial, solo tengo diseñadas las pantallas para 20 ejercicios, pero es un proyecto con gran potencial que podría convertirse en herramienta importante, por lo que continuaré haciéndole las mejoras que me permitan comercializarlo en un futuro, señaló la estudiante quien fue asesorada por las especialistas del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, mientras que el aspecto técnico fue revisado por catedráticos de la SCOM. La sexualidad no solo tiene que ver con el acto de reproducirse, sino que representa una generación de deseos, sentimientos, fantasías y emociones que el adolescente experimentará al interactuar con otra persona, afirmó en México la especialista de los servicios de atención psiquiátrica de la Secretaría de Salud, Gemma Rodríguez García. Consideró importante que los padres de familia proporcionen al adolescente conocimientos que le permitan desarrollar conductas y comportamientos sexuales que protejan su salud. Durante esta etapa, indicó, inician cambios físicos y psicológicos que condicionan el desarrollo de la sexualidad y de la identidad sexual. La psicóloga señaló que culturalmente se ha abordado el tema a través de consecuencias negativas, como tener un embarazo no deseado o contraer alguna enfermedad de transmisión sexual. Pero no se le dice que hay una sensación de placer al tocarse, abrazarse o besarse. Esta situación ocasiona cierta confusión que los conduce a tener una relación sexual no planeada ni protegida. Comentó que existe un conflicto entre los padres sobre el momento en que deben hablar de sexualidad con sus hijos, el cual es exactamente cuando el niño o adolescente manifiesta esa inquietud. En primera instancia, abundó, el padre debe cuestionar a su hijo o hija sobre dónde escuchó sobre el tema y qué sabe. Si no se tiene la respuesta, dijo, se vale decir, no sé, pero vamos a buscar la información. En Punta del Este, Uruguay, recientemente se celebró la tercera entrega de premios Platino Iberoamericano 2016, en donde la cinta El abrazo de la serpiente, dirigida por el colombiano Ciro Guerra, fue galardonada con siete premios, entre ellos Mejor Película y Mejor Dirección. Esta cinta muestra la belleza del mundo indígena amazónico, su poesía y mitología. Rodada en blanco y negro y en diferentes dialectos indígenas, la película ofrece una reflexión épica sobre la vigencia y la fortaleza de la filosofía de estos pueblos de la Amazonía colombiana. Entre los premios recibidos en el festival se encuentra Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Fotografía, Mejor Música, Mejor Montaje, Mejor Dirección de Arte y Mejor Sonido. El abrazo de la serpiente es una coproducción entre Colombia, Venezuela y Argentina. Tardó cinco años en poder estrenarse y muchas veces pensé en tirar la toalla, pero el esfuerzo de mi equipo y sobre todo el apoyo de la comunidad indígena dieron el respaldo definitivo al proyecto, dijo el director. El festival concluyó después de darse a conocer la próxima sede donde se realizará la entrega de premios que celebrará la cuarta edición en 2017 en la ciudad de Madrid, España. Para distanciar un poco a los niños y niñas de las típicas historias de fantasía en Argentina, la editorial Chirimbote decidió crear una nueva línea de historietas infantiles con una inspiración aún mejor, mujeres de la vida real. Y no solo eso, sino que mujeres latinoamericanas. En palabras de su autora, la periodista Nadia Fink, esta idea surgió porque conocemos muchísimas historias de hombres importantes, pero no tanto de ellas. Hay mujeres por aquí, en América Latina, que rompieron con los moldes de la época. De esta manera, junto a las ilustraciones de Pitu Álvarez, están planteando una nueva mirada para que los pequeños puedan tener ejemplos a seguir más realistas. La idea que está promoviendo esta editorial argentina es la de ir en contra de lo ya establecido en cuanto a fantasías infantiles. De esta forma, la saga se llama Antiprincesas, y hasta ahora tiene dos historias, la de Frida Kahlo y Violeta Parra. Pretenden derribar el sexismo en la historia típica de la princesa que espera a su príncipe azul para ser salvada, llevando como ejemplo a mujeres de armas tomadas. Pensamos en personajes conocidos que no se les enseñaba a las chicas y los chicos. Hay cierto temor a mostrar otras formas de encarar la vida, sobre todo con respecto a la maternidad, la relación con el propio cuerpo, la sexualidad, etc. Mientras tanto, encontramos a esas princesas europeas tan alejadas de nuestra realidad latinoamericana, que además muestran estereotipos de mujeres muy diferentes a lo que somos. Agregó la autora. El próximo cuento se tratará de la peruana Juana Azurduy, y así continuarán con otras grandes mujeres latinoamericanas cuya historia es digna de contar. Cada cuento se piensa como ejemplo de vida. Son mujeres que destacaron en lo artístico, cultural, social o político durante nuestros años de historia. Además, cuentan con agradables ilustraciones que explican de manera entretenida y atractiva a los niños y niñas lo que pueden llegar a ser y cómo lo lograron estas mujeres. Para el director de Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, presidir los esfuerzos de una asociación que agrupa a la televisión pública iberoamericana, pues es un reconocimiento institucional. Recordemos que en ATEI el cargo es a la institución que representas y no a la persona. Entonces, en principio es un reconocimiento al esfuerzo que en materia audiovisual está haciendo la Universidad de Guadalajara, demostrando que se puede hacer buena televisión pública fuera de la Ciudad de México. Es decir, que las regiones pueden hacer también una televisión de proximidad que puede llegar a obtener el reconocimiento y la confianza incluso para presidir una asociación tan importante como la ATEI. En segundo término, pues es un reconocimiento al equipo humano que hace posible Canal 44. Lo que a mí me corresponde es apenas coordinar los esfuerzos de un equipo joven y talentoso que está haciendo una propuesta de televisión de manufactura universitaria competitiva con niveles de rating aceptables, con una programación generalista que va desde la barra infantil, las deportes, las noticias, la música, el documental, la crónica, cinco horas de noticias al día, 18.5 horas diarias de programación, en una propuesta creativa muy singular y con un toque muy peculiar, además con un especial acento puesto en las nuevas tecnologías, en la multiplataforma, en la pantalla, en el acceso a internet. Y en tercer término, para Gabriel Torres, pues significa un reconocimiento a ese trabajo de dirección y de coordinación que he hecho al frente de este canal público mexicano. Creo que a México le viene muy bien, en este momento tan difícil que pasa el país, por el que atraviesa nuestro país, que una televisión mexicana tenga la confianza del resto de las televisoras iberoamericanas para dirigir los esfuerzos en materia audiovisual público de todo este conjunto, de este equipo iberoamericano que formamos ATI. La Asociación de Televisoras Educativas y Culturales de Iberoamérica tiene entre una de sus principales propuestas de agenda para estos próximos cuatro años, que es el periodo para el cual fue electo, acompañar a la televisión pública iberoamericana al desarrollo de su agenda digital. La televisión en las diferentes latitudes del mundo iberoamericano está enfrentando el reto de la era digital, no solamente entendido esta como el encendido digital y el apagón analógico que prácticamente ha ocurrido completamente solo en dos países del mundo iberoamericano, que es España y México. El resto de los países todavía están en ese proceso de transición. Pero la era digital yo la entiendo básicamente con dos características, la multiplataforma, las múltiples pantallas que hay que atender y por el otro lado el acceso a Internet. De tal suerte que la agenda digital de la televisión va mucho más allá de lograr que las transmisoras y las emisoras logren radiodifundir sus contenidos en digital estándar o en HD. Yo creo que la agenda digital de la televisión tiene que ver hoy con la construcción de contenidos para todas las plataformas disponibles y por el otro lado por la transmisión, por la difusión de contenidos a través de Internet Protocolo, donde hoy registra el 50% del consumo audiovisual, según los estudios de Comscore o Ericsson, se está dando ya a través de Internet Protocolo. La agenda que estamos construyendo con el ILSE, siendo este instituto, un instituto con vocación, posesionamiento y alcance latinoamericano, es justamente poder ser desde México pioneros en estructurar una serie de puntos que constituyen una agenda digital iberoamericana que pueda ser impulsada desde México con un aliado tan importante como el ILSE. El éxito de una televisora o de cualquier medio de comunicación se mide en razón de su audiencia y de la penetración que tenga un medio de comunicación. Un medio de comunicación que se ve muy poco o no se ve, por más que se quieran hacer autologios, pues no es un medio exitoso. Entonces, si un reto tenemos en la TEI es precisamente trabajar en medirnos quién nos ve, en saber quién nos ve para poder mejorar. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Tenemos que establecer mecanismos de medición para saber quién nos ve, qué opinan de lo que ven y cómo podemos mejorar esos contenidos. Recordemos que somos medios de comunicación, que nuestra finalidad es difundir de manera masiva el conocimiento, la ciencia, la cultura, la educación y lo tenemos que hacer a partir de la creatividad. Entonces, el éxito tiene que ver con nuestros niveles de penetración de audiencia y eso se va a lograr a través de tener los formatos creativos adecuados para una era digital del consumo audiovisual que tiene parámetros específicos y principios específicos como el de la movilidad, el de la interacción y el de la personalización de los contenidos. Yo invito al público de Horizonte Iberoamericano a que visualice los contenidos educativos, culturales y científicos que tenemos a su disposición. Hay que desmitificar que contar historias de ciencia, contar historias educativas, culturales o informativas necesariamente es aburrido. No es todo lo contrario. Y la manera que ustedes tienen de verificar esta invitación con una afirmación implícita es precisamente accediendo a los contenidos que hoy estamos poniendo a su disposición a través de esta ventana de alcance iberoamericano, donde a través de un proceso de colaboración participativo hemos logrado poner a disposición productos audiovisuales de diversa manufactura con niveles muy altos de calidad que cuentan historias, historias de ciencia, historias de usos y costumbres, historias de ficción que son atractivas y que seguramente van a dejarle a usted algo más que el simple y sencillo entretenimiento. Un nuevo documental acerca de la obra del escritor mexicano Octavio Paz está lista para empezar una gira en varios países. Esta es la información al respecto. El laberinto de Octavio Paz, un documental sobre el poeta mexicano, dirigido por José María Martínez, se exhibirá en 44 países a través de la Red Mundial de Centros del Instituto Cervantes. El firme producido por el Instituto tiene como objetivo dar a conocer más y animar a leer la obra del Premio Nobel de Literatura 1990. La producción fue estrenada primero en la sede del Instituto en Madrid, España, y posteriormente tuvo su estreno en París, Francia, la segunda de las 83 ciudades de 44 territorios donde el documental será exhibido. El documental, que comenzó a rodarse en 2014, año del centenario del natalicio de Octavio Paz, ofrece una amplia visión de la obra del autor que siempre afirmó que la verdadera biografía de un poeta no está en los sucesos de su vida, sino en su obra, recordó su guionista y director José María Martínez. A través de 25 entrevistas con escritores y diversas figuras del mundo de la cultura de México y de otros países de América Latina, España y Francia, El laberinto de Octavio Paz, repasa su obra y su trayectoria. Entre los entrevistados en el documental Sobre Paz, figuran el Premio Nobel de Literatura peruano Mario Vargas Llosa y los premios Cervantes, el chileno Jorge Edwards y la mexicana Elena Poniatowska, entre otras destacadas figuras, editores, incluidos expertos en sánscrito. De México también intervienen los escritores Juan Villoro, Alberto Ruiz Sánchez, el crítico Christopher Rodríguez Michel y el pintor y escultor Vicente Rojo. Hay un objetivo fundamental en este documental y es la invitación a la lectura de Paz y una ilusión. Que la gente que salga de verlo y se vaya corriendo a una librería, compre un libro de Paz para leerlo por primera vez o para releerlo, comentó Martínez. Explicó que el estreno se realizó en París, porque la capital francesa en donde vivió Paz durante años, trabajó como diplomático y escribió una de sus principales obras, El laberinto de la soledad. Fue clave para su vida, tanto desde el punto de vista biográfico como intelectual. El director consideró imprescindible que el documental, hecho por un extranjero, se pueda ver en México, pero explicó que todavía no está previsto su estreno. El documental sobre Paz es el primero producido por el Instituto Cervantes de una serie que continuará con el escritor chileno Jorge Edwards y posteriormente con el cubano José Lezama Lima. De la caragua, planta que crece al sur de Venezuela, se sacan fibras blancas para tejer chinchorros, que es como se le conoce a las hamacas principalmente en Sudamérica. Conozcamos más del tema en el siguiente collage. ¡Suscríbete al canal! Por ahora el tiempo se nos ha terminado. Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros en Horizonte Iberoamericano. Los invitamos a que nos contacten a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla o bien que nos envíen un correo electrónico a horizonteiberoamericano.irce.edu.mx Sus comentarios, opiniones y sugerencias son muy importantes. Y los esperamos en nuestra siguiente emisión. Se despide de ustedes Emanuel Cacho. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!